Los estáticos que iluminaban, entonces teníamos iluminación vertical y esto nos permitía mover de forma relativamente rápida las cámaras, menos los días que fueron bastante de viento donde tuvimos que bajar los globos y jugar con focos, entonces un cambio de tiro, pues de arrepillar esos tiempos. Pero bueno, con Pablo Rosso, yo sabía que la noche la ilumina bien, ha hecho bastantes rodajes nocturnos, pero a mí me preocupaba la iluminación del bosque. No quería esos planos desde abajo donde ves claramente un foco o estas luces raras que no te explicas de dónde venga. Y creo que Pablo me ha ofrecido algo casi mejor de lo que yo tenía en la cabeza. No, no, no. En el raje nocturno no sé por qué. Bueno, no sé por obvias razones todo va siempre más lento. Y por el frío los actores no han sufrido más, sí. Hablando del reparto, ¿cómo has fundado el reparto? A ver, al reparto hemos hecho casting a través de nuestros partners americanos. Los castings los hacíamos por Skype. Había Diego Bonita, que era una opción muy caldeada por Pantelion. Las primeras charlas obviamente fueron bien y estaba un poco agobiado porque era la propuesta que casi no te impunían, pero te caldeaban mucho y estaba muy preocupada de ver qué pasa si no me gusta este tío. Y nada, al contrario, hablando con él me tranquilizé mucho. Fui a ver una película que no había visto suya, que era Rock of Ages, y me tranquilizé aún más. Hablé con el director de Rock of Ages a través de Peter Safran, que me contó que a nivel de caracteriales estaba muy bien, tenía la cabeza moblada, no era una estrellita, porque era un tío de 21 años que hace una película con Tom Cruise de protagonista, entonces no se le pueden montar. Y no, no era el caso de Diego, muy tranquilo. Y después Jocelyn Dunaway era una de mis peticiones. Yo soy un fan de La Casa del Diablo, y nada, Jocelyn Dunaway hizo el casting, pero ya sabía que la quería. Y bueno, lo hizo muy bien. De hecho, con Jocelyn pensábamos que fuera ideal para el personaje de Michelle, pero hablando con ella, ella había leído todo el guión y viendo un poco también sus capacidades autorales, optamos por Christie, llevábamos juego. Y Mayara Walsh había trabajado con Peter Safran, y yo no la conocía, francamente, y fui hablando, conociéndola por Skype, que me cautivó. Las pruebas por Skype eran, como en verdad que bastante físico, eran tanto a nivel de actores, quería ver la capacidad actoral, como capacidad física. Nuestra preocupación era, bueno, tal vez el actor es bueno, pero cuando empieza a correr y hacer ah, la gente se ríe. Aquí todos los actores, a veces la película, juegan dos papeles, el de la víctima y el del carnicero. Y la cosa importante era que cada uno fuera capaz también de transmitir esta rabia, este miedo, ¿no? del carnicero. Y sí, en el carnicero. Y sí, en el carnicero, Mayara corriendo en el salón de su casa, giró la cámara y corría. Algo un poco ridículo y me estaba en cuenta que, bueno, pero fue así, fue así. Y con Andrés, no, Andrés le conocí en Barcelona, y también lo he encontrado en otras ocasiones. No es real. Vino a nuestro estudio, a la productora, a hacer el casting y vino muy preparado. Vino en chándal. Y muy preparado porque sabía que la prueba sería física. Y lo primero que hizo fue lanzarse con toda su energía contra la pared y se descargaron todos los pósters que teníamos colgados. Y fue algo impactante. Entonces ya la prueba física, la gala, nos ganó. Después hubo la prueba actoral y lo hice también muy bien. No, 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 es chiste. Mi padre es mi padre. Mi padre es mi padre. Mi padre me dijo, ¿tú eres feliz? Sí. Bien. Después él, la actividad, mi actividad, la tarea entre dirigir y escribir guiones no la tienes clara. Él ha visto Mientras duerme, le gusta mucho. Ha visto El desconocido, le gusta mucho. Y ha visto, creo, otras dos películas que creo que no le gustan, pero dice que sí. Y Summer Camp es el tráiler y no va a haberla. Mi hermano igual. Pero es más una comedia que fantástica. Pero mi padre ve sangre gritándola. Ya, ya.